Muy buenas saludos y todos bienvenidos a este nuevo vídeo para quien no lo sepa o para quien no haya visto los vídeos anteriores estamos haciendo las preguntas tipo 3 de los temas 1, 2 y 3 de introducción a la economía de la empresa. Nos quedamos en la pregunta número 7 y tenemos hasta la 21 así que nos quedan pues bastantes preguntitas ¿vale? La pregunta número 7 nos dice ¿cuál es la teoría que considera la empresa un mecanismo que se sitúa entre el mercado de factores es decir bienes iniciales y el mercado de productos bienes finales ¿vale? Los inputs y los outputs y que su actuación consiste en combinar los factores para transformarlos en productos ¿vale? Bueno esto también es por teoría y no hay mucho que tocar aquí no hay mucho que analizar en el enunciado bueno sabemos que vamos a tratar de una teoría que clasifica o bueno o realmente considera y todo esto pues los bienes iniciales los bienes finales ¿vale? y que todo esto pues lo va a transformar luego en un producto esto es realmente por teoría no podemos explicar gran cosa pero tendría bueno tendríamos que saber todos de que es la se trata de la neoclásica ¿vale? La neoclásica dice exactamente lo que están diciendo en esto así que la neoclásica sería la verdadera ¿vale? La siguiente también es por teoría así que bueno la explicación va a ser realmente breve las decisiones rutinarias las decisiones rutinarias y aquí es la palabra clave pero es que se tiene que saber por teoría tienden a concentrarse centralizarse descentrarse y ninguna de las otras Bueno la de concentrarse es falsa ¿vale? es falsa falsísima falsa es falsísima falsa ¿vale? porque aparte esto no es un zumo concentrado ¿vale? no no estamos hablando de concentrarse no no mal mal este con no 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 ¿vale? Centralizarse ¿vale? que este término está bien dicho pero en este caso las decisiones rutinarias no tienden a descentralizarse Esta sería la correcta pero yo tengo un matiz Yo tengo un matiz que perfectamente la podrían haber colado por aquí Descentrarse para mí o al menos yo tal y como lo he estudiado yo no está bien dicho o sea lo que sería lo que estaría correcto es descentralizarse Pero bueno la vamos a tomar como cierta ¿vale? porque descentrarse y descentralizarse significa lo mismo lo mismo por la RAE pero yo no estoy de acuerdo porque si al final luego la quieren meter doblada porque descentralizarse descentrarse Entonces yo o sea esta palabra yo no la voy a utilizar para una persona o sea es que perdón descentralizarse no la voy a utilizar para una persona sino para un objeto O sea un sector algo que se descentralice ¿vale? no es algo que se descentre ¿vale? no es exactamente lo mismo pero bueno esta es la correcta así que vamos a dejarlo así porque porque ya está Luego la siguiente pregunta nos dice la C digo la C no la 9 Cuando las decisiones pueden tomarse rápidamente y la cadena de mando es muy clara se trata de una estructura Claramente aquí no hace falta ni estudiar no hace falta estudiar nada para saberlo ¿vale? Las decisiones se toman rápidamente en cadena muy clara ¿vale? Se trata de una estructura claramente matricial no es ninguna estructura ¿vale? En comité bueno posible ¿vale? Lineal claramente lineal cuando estamos en una estructura lineal todo es mucho más rápido y mucho más sencillo Y esto significa aquí en economía y en todo lo que os dé la gana ¿vale? Cuando nosotros tenemos aquí un nodo, un nodo, un nodo y es lineal esto es mucho más rápido que ser por ejemplo un grafo donde pues las cosas pues no vayan de una forma lineal ¿Bien? Venga Vamos a pasar a la 10 y esta seguramente será la última del vídeo de hoy Dice el centrarse en varias economías y tecnologías sin atender a las variables psicopolíticas internas y externas es propio de ¿vale? Ojo porque la pregunta te la telita yo la tengo que volver a leer porque si no no me estoy enterando de nada ¿vale? ¿Dónde está ahí? Aquí El centrarse, centrarse ¿vale? El centrarse en variables economías y tecnológicas ¿vale? Perdón, es que yo lo estoy en las variables económicas y tecnológicas sin atender a las variables psicopolíticas internas y externas es propio de la dirección centralizada, la planificación estratégica, la dirección estratégica y ninguna de las otras ¿vale? A ver, ¿cómo podemos hacer esto? ¿vale? ¿Cómo podemos explicar esto? Porque es bastante chungo A ver, el centrarse en variables económicas y tecnológicas Vale, ya está Cuando nosotros estamos hablando ¿vale? Cuando nosotros estamos hablando de atender a ciertas variables ¿vale? Atender a variables económicas, tecnológicas, da igual que no atendamos a variables psicopolíticas, internas o externas, esto realmente no nos importa mucho ¿vale? Pero cuando estamos hablando de centrarnos en variables, esto no cuenta riesgo de, o sea, no va a cuenta de ninguna dirección ¿vale? Cuando nosotros hablamos de direcciones ¿vale? Una dirección puede ser perfectamente una estructura, una dirección pues pueden ser otras cosas, pero no maneja variables ¿vale? Por lo tanto esta sería falsa y esta también sería falsa, la que sería cierta sería la planificación estratégica Claramente la planificación estratégica y por qué sabemos que es cierta, por la palabra planificación La palabra planificación aquí es clave Porque cuando, si nos fijamos, el centrarse en variables económicas, tecnológicas sin atender a variables psicopolíticas, internas y externas es propio de la planificación No de ninguna dirección, sino de una planificación ¿vale? Así que chicos lo vamos a dejar por aquí, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos